El gobierno y la central obrera boliviana se reúnen para dialogar respecto al incremento salarial. Los empresarios privados piden participar de estas reuniones y recuerdan que es su derecho porque el salario es un tema tripartito. Los empresarios privados del país quieren ser parte de las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores para analizar el tema del salario, que según los empresarios por un compromiso internacional debería ser con una amplia participación. La madurez entre los tres sectores debe ser el significado del inicio de un camino que nos ayude a negociar. Y lo reitero, no es una negociación sencilla puesto que cada sector tiene su diferente problemática. Las variables de la inflación y la devolución del valor adquisitivo al salario no son suficientes, dicen, para tratar un tema que tiene que ver con varias desigualdades en nuestro país. Los sectores tienen diversos mecanismos para medir su crecimiento. El sector industrial por lo menos ha crecido por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso tiene que llamar la atención. En el sector textilero sobre todo ha habido un crecimiento mucho menor y cuando se empiecen a definir los temas del incremento salarial esperemos que se tomen en cuenta los factores que han motivado que el país crezca más que los mismos sectores. ¡Gracias!